Un padre de familia de Ramos Arispe busca justicia para su pequeña hija después de que su sobrino ingresó a la fuerza a su casa y la agredió sexualmente en la colonia La Soledad. La mañana del 2 de enero, Andrea Yamilet N., de 16 años, se quedó sola en su domicilio, ubicado en la calle Lirios, mientras que sus padres trabajaban en una fábrica. Alrededor de las 13 horas, Andrés Carrizales Hernández, de 33 años, brincó la barda trasera de la vivienda e ingresó al cuarto de la menor, en donde le hizo tocamientos obscenos y abusó de su confianza. En ese momento, el hermano de la víctima arribó al inmueble, en donde escuchó el llanto y el forcejeo de su hermana y la ayudó para quitarse de encima a su propio primo. Las autoridades municipales y la familia de la afectada han desplegado la búsqueda para localizar al agresor, quien tiene domicilio en la colonia Valle Poniente, sin embargo, no han dado con su paradero. Manuel N., padre de la menor afectada, informó que su sobrino frecuentaba recurrentemente su hogar y convivía con toda su familia, mismos que se encuentran consternados e inseguros por el suceso, pues buscan justicia para su hija. Los padres de la víctima interpusieron ya la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, además de asesorarse con el personal de la UNIF y la PRONIF. Informo para Telezócalo, Brenda Basaldúa.